El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y también soy DJ, a veces Entonces, bello, o sea, lo que hago me encanta Tengo una vida bonita Bueno ¿Qué paisaje te gusta? Pues me gustan muchos, me encanta el mar, viví muchos años cerca del mar Listo, el mar Pero también me gusta mucho estar en la montaña rueda de árboles Entonces el mar con montañas es... La voy a poner en el sitio preciso, el Tren Maya Pues que yo viví en Tulum ocho años Ah, bueno, yo estaba en Tulum Ah, pues verá Y yo no la vi a usted por ahí Yo estuve poniendo cuidado si la veía y no la vi Ah, sí, ¿hace cuánto? En Tulum Hace como cinco años Ah, ¿yo estaba ahí? Ah, ¿yo por qué no la vi? Y yo fui hasta Chetumal ¿A qué? Y Playa del Carmen, ¿cómo que a qué? Y tal el curso de hipnosis Y hace tiempo se había hecho tú mal No, qué mal que me lo perdí Me hubiera encantado Pero yo puse mucho cuidado Yo dije, busquen a Dalia a ver si la ven Nadie me vio Nadie me vio Vieron una santa Que lleva tu nombre Un santo ¿Dónde? Allá en Chetumal Sandalia Eso lo llevan todos Lo llevan todos Se pone a los pies Muy presente En la zona Bueno, ¿cómo llama tu papá? J. Jesús Urzúa Pineda Llama a Jesús ¿Está vivo? Sí ¿Tu mamá? Lucía Vive también Sí ¿Con quién vives tú? Solita Con mi gato ¿Tiene hermanos? Sí Tengo un hermano Y dos hermanas ¿Y hoy que estás dispuesta A cambiar? Muchas cosas Cambiamos las todas Cambiamos las todas Cambiamos las todas ¿Por dónde empezamos? Estoy nerviosa ¿Eh? No te voy a mentir Yo también Ya somos todos los nerviosos Ah, bueno Bueno Pues yo En los últimos años He estado como Intentando cambiar Muchas cosas En mi vida Y justo el año pasado Como que Muchas cosas Me cayeron Ya sabes Como dije Bueno Esto ya lo tengo bien Bien visto Pero me pasa Que en la acción En el momento En el que tengo que actuar Y hacerlo diferente Caigo en lo mismo Del pasado ¿Sabes? Como que Si te estudias En las que digo Ya no voy a ser así Ya, ya Entendí que esto No está bien Para mí Y para las personas A mi alrededor Vuelvo a caer En el mismo Digamos Patrón Creo que De los Principales Que me he dado cuenta Y que justo Fue por lo que Queca me dijo Deberías ver Aurelio Fue Que me di cuenta Que yo me Como que me De algo muy chiquita Ante muchas cosas Entonces Es decir Me di cuenta Por cosas que había Hablado de ella Con las cosas Que le hiciste Que a mí De chiquita Todo el mundo Me decía No, Dalia no Porque no puede Nadie no Porque llora Dalia no Porque es una lucera Dalia no ¿Sabes? Yo siento que de grande Mucho me pasa Que me Que digo No, es que yo Yo no Entonces hay muchas cosas Que quiero tener en mi vida Pero digo Es que no son para mí O no las voy a alcanzar O cómo puedo yo pensar Que voy a tener eso Entonces Eso siento que me ha puesto Mucho el pie Por lo cual Me siento Que no solo es suficiente Para tener eso Que quiero Es decir Cómo voy yo a tener Cómo yo voy a irme De viaje Dos meses Sin trabajar Esos dos meses No, no, no Tú tienes que trabajar ¿Sabes? O cómo yo voy a tener Un hombre que me quiera No, no, no O sea Tú no estás lista Estás mal Todavía tienes mucho Que sanar Para estar bien Y entonces Alguien te quiera Y mucho me pasa También Y eso es algo Muy importante Que me gustaría También ya cerrar Porque digo Es insoportable Que me siento Como rechazada Por muchas cosas Es decir Si mis amigos Salen a una cena Y no me invitan Bueno Ahí yo ya Me enojo Me siento mal Digo Es que no me quieren No les importo Y me pongo en víctima Ahora ya intento Hablar conmigo Y decirme A ver Dalia Si no te invitan Pues todavía No se acaba el mundo Pero Esa sensación De que De rechazo Está ahí Y entonces me enojo Y entonces ya no quiero Ser su amigo Así que Si tú me rechazas Entonces yo también a ti Y también me pasan Las parejas Obvio ¿Sabes? Tipo Si salgo Y me gusta un chico Prefiero no hablarle Para que no me rechace Y entonces Tres años de soltera Anyway Y eso también Es un tema importante Porque llevo Nunca tenía una relación sana Que yo diga Wow Qué sana mi relación De pareja No Siempre puro conflicto Nunca hay un compromiso De ninguna parte Siempre cosas imposibles Y eso La verdad es que Me tiene un poco cansada Porque Aurelio No nos hacemos jóvenes Y no quiero hacerle Con una novia anciana ¿Sabes? No quiero tener 90 años Y apenas tener Mi primer novio Ay qué problema Ya después de 90 años ¿Ya para qué? ¿Verdad? Ahí termina ya todo Y también Me pasa Bueno sí Como siento que es principalmente eso Y de Que yo tengo sueños En mi trabajo Que luego siento Que no los voy a alcanzar nunca Entonces como que Procrastino mucho O No sé Como que hay cosas ahí En el trabajo que Tipo cuando salgo a tocar Me siento que soy la mejor Pero después digo Ay no No ¿Cómo me van a mí A pagar esa cantidad de dinero? Si voy nomás a pararme Algo que es muy fácil O también en el diseño De que se me dicen Si yo les digo No son 10 pesos Si me dicen Son 5 Yo bueno pues sí Mejor 5 Porque pues Sí ¿Verdad? Si tú crees que yo valgo 5 5 está bien Y otra parte de mí También Yo he luchado mucho En mi vida Por el sobrepeso Ahorita yo me siento De que la mujer más Gorda del mundo Me siento mal Todo el tiempo Por lo tanto No quiero acostarme con nadie Porque si ¿Cómo van a ver Con un cuerpo así? Y Eso es un Un recurrente Toda mi vida El sentirme Es que toda mi vida Ay vea Esa mentira No se la creyó ni usted Me ha dicho que cuando era bebecita Pensaba igual Bueno bebecita no 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 Mérmele a la mentira Y puede que se la crea Bueno desde que tenía ¿Qué? 12, 15 años Imagínese Ya le mermó A 37 Le mermó 12 Ya quedan 15 Bueno Y Creo que son principalmente Esos como Los pilares Que ahora me tienen ¿Sabes? Como Los puntos rojos Los ojos rojos Son eso Lo que yo estoy como Esto No me cuadra No estoy cómoda Con estas situaciones Oiga ¿Usted sabe Cómo les gustan Las mujeres Aquí en Medellín? Voy a traer Para mostrarle Porque después No me cree Después no me cree Si no le muestro Los caballos Los caballos Les gustan así gorditos Aquí ya le voy a botero Medellín A ver si tengo aquí Una mujer A ver esta ¿Quién es? Ay Un toro Igual gordito Un toro triste ¿Por qué está triste Esa trita Está triste Está viendo Cómo le mete La cornada Al caballo Ah ya Claro Sí Y Para ver Cómo queda Ese caballo Así como quedó Ese cristal Colgaba en la pared Ay Es que se me hicieron Las gorditas De botero Pero aquí Ya la regalé Ya como que la regalé Pero Sigamos ¿Qué más vas a cambiar hoy? Creo que eso sería todo Es que todo ¿Tristezas hay? Pues sí Pues sí Pues saquémoslas ¿Miedo a salir? Sí Miedo al Miedo a quedarme en la calle Miedo a fracasar A no cumplir mis sueños A fracasar A estar sola A fracasar A fracasar La mexicana habla muy rápido Por los colombianos Que vivimos muy despacio A fracasar A quedarme sola ¿A qué más? Sí Sentirme que lo hice bien Y que es el éxito en la vida Para usted ¿Qué es el éxito en la vida? Para mí Tener éxito en la vida Es poder tener Suficiente Dinero Para yo poder estar Cómoda Económicamente Y entonces No tener que aceptar Proyectos que no quiero Solo por dinero Y poder hacer los proyectos Que yo quiero Porque tengo La disponibilidad De poder decir no ¿Sabes? Aquí tuvimos un tal Pablo Escobar Que pensó lo mismo Cuando yo tenga dinero Va a ser feliz Tuvo dinero Y quiso tener más Tuvo más Y quiso tener más Y murió sin ser feliz Muy rico sí O sea Yo no es que no sea feliz La verdad Estoy en un momento De mi vida Que soy muy plena Que me gusta mi vida Estoy en una casa linda Tengo amigos buenos Estoy bien con mi familia No es que no sea feliz Pero si hay este miedo De decir Tengo 37 años Y no tengo ¿Sabes cómo? Es que tengo 37 Ya le dije A mí me tiene que decir mentiras Que usted se las crea Sí Por eso Tengo 37 años Es una mujer Señora Muéstremelos A ver yo los veo Si los tiene Los tuvo sí Usted tuvo 37 Pero ya no los tiene Ya los gastó Ya los vivió Usted tiene 53 No Eso es lo que tiene Los 37 ya los gastó Ya se fueron Muéstrelos ¿Cómo los muestra? No los podemos Porque no los tiene Ya los vivió Ya los gastó Usted tiene 53 No No tengo 53 Porque son los que va a poder disfrutar De aquí en adelante Los 53 que le faltan Esos son los que tiene Los que ya se gastó Ya se fueron Ah Ok Cuando usted cumple años Usted no Tiene un año más Al contrario Tiene un año menos Imagínese una alcancía Y se la voy a mostrar A ver la alcancía Ay la alcancía Y esta alcancía Me la dieron llena Y me dijeron Cada día Sáquele una moneda Cada día Sáquele una Y eso estaba yo haciendo Todavía tiene Cuando le saque la última Ya terminó La alcancía Termina Aurelio Cuando yo nací Y me dijeron Usted tiene tantos años Disfrútenlos como quiera Gásteselos de a un día Y cada día Me gasto un día Ok Bueno punto No sé cuántos Me quedan Porque es que Por más que yo mire Por esta rendija Está muy oscuro No se ve Pero ahí se suena Más o menos Que quedan por ahí Catorce Entonces vamos a ver Cómo distribuye Y aprovecha Y disfruta Esos cincuenta y tres Que le faltan Qué fuerte Así es la vida A eso vinimos Bueno eso sí Mi abuelo decía Lo único que se necesita Para morir Lo único No es plata No es Fortunas Casas No Estar vivo Es lo único que necesita Para morir Abuelo no necesita nada más No nada más Estar usted vivo Y se puede morir Claro Si no Cómo se muere Bueno Sigamos Entonces ya los miedos Los vamos a quitar todos Ok Entonces también las dudas ¿No? Sobre mi potencial Eso sí Lo vamos a empoderar Ahorita Mi valor Eso Como esos pensamientos De insuficiencia Que tengo todo el tiempo Y de rechazo Eso se va para la basura Eso no sirve para nada Y también me gustaría Reparar O igual Borrar ya De mi Sistema El atraer parejas Que no vale para nada Que son como muy Egoístas Que no se comprometen Y que solamente Hacen daño Sí Que manipulan Esto que lo voy a decir No es verdad Es mentira El otro día Me dijo el notario Que hay de la notaría Quinta Dijo Ana Aurelio Un familiar suyo Lejano Que usted no conoció Le dejó una herencia Venga por ella Ahí me fui Le dije doctor ¿Y a qué horas Abre la notaría? No, ya está abierta Si quiere viene ya Y yo me fui Corriendo para allá Una herencia Que me dejó Un familiar desconocido Yo fui allá Y le digo Señor notario Ya estoy aquí Si me estaba esperando ¿Dónde está Lo que me dejó Mi familiar? Y me señaló Una caneca Ahí en una esquina Y yo la alcé Y era más o menos pesadita La fui a abrir Y el notario No, no la abra Si la abre Abre en la calle No la abra aquí ¿Por qué señor notario? Porque no la puedo abrir aquí Tiene que irse en la calle Está llena de mierda Caca, popó Ah, no, 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 no Señor notario Yo me voy Yo me equivoqué Notaría Lleva para otro lugar Yo no vengo a reclamar nada Señor notario ¿Se puede quedar usted con eso? ¿Por qué? Porque uno es libre De recibir lo que quiera Sí Otros Le podrán Querer dar mierda a uno Pero uno depende Si la recibe o no Uno es libre Exacto Y yo recibiendo La mano es llena ¿Cómo le parece? Y usted abriendo la caneca Y en plena notaría No, no Cancelamos eso también Cancelémoslo No es necesario ya Listo ¿Hay culpas? ¿Remordimientos? Sí Los quitamos también Sí, qué fuerte Hice ayahuasca en junio Y tal cual la ayahuasca me decía ¿Por qué tienes que pedirle perdón a todos Si no te perdones a ti misma? ¿Sabes de qué estar Una y otra vez con que hice esto Y debía haberlo hecho diferente Y Cansada Cansada Hay un aparatico Que no lo tengo aquí Si no me lo mostrará Se llama brújula Su aguja Señala siempre Para el norte Se utiliza Para orientar Al que está perdido Por la brújula Pueden pasar Vientos huracanados Del norte Pueden pasar Tornados Pueden pasar Terremotos Japoneses Y la brújula No se mueve Hacia el norte En cambio Hay otro aparatico Que no lo tengo aquí Para mostrárselo Pero es muy parecido a esto Muy parecido Se llama manga de viento Es como una manga de camisa Y está en un posto La tiene en los aeropuertos Y en algunas autoristas de Europa Sí La manga no tiene posición propia Si sopla mucho viento La manga se infla Así como esto Si no hay viento La manga se cae Y además voltea Para donde esté el viento Para el norte Para el sur La manga de viento No tiene personalidad propia No tiene posición Se orienta Por las opiniones ajenas Sin fundamento Usted el día de mañana Va a ser mamá Y yo le preguntaría A sus hijos ¿Qué más les sirve? ¿Una mamá brújula? ¿O una mamá Veleta? ¿O manga de viento? Porque también se llama veleta ¿No va la brújula? Que los oriente Que los guíe Que no esté pendiente Del que dirán El que opina A los demás Y ahora le va a mandar A ver Ahora le va a mandar Un archivo Yo creo que esperemos Que ya no tenga hijos La verdad Vea Hay que equivocar Que está ¿Por qué? El padre Arturo Donofrio Italiano Que ya murió Había terminado la guerra Ahí en Europa Y él estaba joven Y vio que había Muchos huérfanos De la guerra Y él se propuso Recogerlos En Vichiano Y les hizo una casa Con ayuda De todos los vecinos Se llamó El hogar del niño Un día El padre Donofrio Vino a Colombia Estuvo aquí en Medellín Y dijo Aquí también hace falta Un hogar del niño Hay muchos niños Por ahí desamparados En la calle Y lo hizo Yo soy testigo De la obra El padre Arturo Donofrio Dijo Necesito una mamá Para los niños Y en Italia Una señora italiana Había quedado viuda Sin hijos Y el padre Arturo Donofrio Le dijo ¿Usted por qué no me acompaña En mi obra? Listo padre Yo lo acompaño Ya murió Ya murió también Y todos los niños Y niñas La conocían Como la madre tal Se me olvida El nombre italiano La madre Y Al padre Arturo Pues ya te dije Que lo conocemos Como el padre Arturo Ninguno de los dos Tuvo hijos biológicos Pero usted no se imagina La cantidad de hijos Que tienen Tienen en Guatemala Tienen aquí en Medellín Tienen en Bogotá Tienen en la India Trataron de tener en África Pero no funcionó Abrele ¿Por qué no funcionó en África? Ah ¿Por qué no? La comunidad Los sacerdotes Y las monjas Pues no recuerdo Si las monjas También se fueron Porque ya tiene Saberdotes Y monjas En la comunidad Se fueron A abrir África Y hablando Un día Con el padre Pero no el padre Arturo Sino con otro De los que se fue Para África Dijo Aurelio Tuvimos que cerrar Cuénteme ¿Y por qué tuvieron que cerrar? Aurelio No teníamos Vocaciones Con V Teníamos Muchas vocaciones Con V Padre ¿Cómo así? Explíqueme eso Que no entiendo ¿Qué diferencia hay Vocación Con V Y vocación Con V Aurelio La vocación Con V Es hambre Querían Entrar a la comunidad Pero solamente Por Por calmar el hambre Porque les íbamos A dar comida Pero no tenía Vocación de servicio Que es con V Vocación Tuvimos que cerrar No teníamos Ni niñas Ni niños Ni personas Que nos ayudaran Se le van a comer Teníamos personas Que querían ir al restaurante Porque es que Aquí en Medellín A los niños Se les da Y a las niñas Comida Almuerzo Todos los días Se les da Al almuerzo A niños del sector Pobre En fin Es muy bonita La obra Pero Esta viuda Tuvo muchos hijos E hijas Y el padre Arturo También Es que Uno puede tener hijos En el útero Y puede tener hijos En el corazón Y usted todavía Puede tener En el útero Y en el corazón Todavía nos puede tener A mí Ah, eso sí Ah, si ve que sí Es posible En el corazón Muchos En el útero Ninguno Bueno, eso lo dejamos Pendiente Para que lo piense Pero todavía tiene tiempo Pero no ganas Ah, esperemos A ver si le dan ganas Usted está muy joven Y uno cambia de parecer Con el tiempo Bueno Uno cambia de parecer Cuando yo era jovencito Pensaba que era joven Y ahora que soy viejo Pienso que soy viejo Uno cambia de parecer Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? A ver, ahí Culpa ya está ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Una tía Muy bien Y mi abuelo ¿Cómo se llama? Luz ¿Hermana de quién? Mi papá Una abuela, un abuelo Y mi abuelo Jaime El papá de mi papá Mi abuelo Jaime Listo Entonces cierra los ojos Que va a hacer un ensayo ¿Que cierra los ojos? Cierra los ojos Sí, voy a hacer un ensayo Comprobatorio Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa En un momento Cualquiera de tu vida Y me lo dices Cuando eras niña O grande Triste O con miedo El abuelo Jaime O la tía Luz Uno Dos Tres Si era de día O de noche Si estaba sola O con alguien Cuatro Triste O con miedo Cinco Si eras pequeña O grande Piensa en ese momento En el que te sentiste mal Y me lo dices Estoy sentada en la cocina De la casa de mi tía Y me siento muy triste Porque mi mamá Se fue de la casa Con mis hermanos Y me dejó Y me dejó en casa De mi tía Tenía como Tres o catorce años Quiero hablar un momento Con tu tía Permítele a Luz Que se exprese A través de tu mente Quiero hablar con ella Luz Te saludo Estoy con tu sobrina Y voy a hacerte Dos preguntas Que acostumbro ¿Tu sobrina ¿Tu sobrina Dalia Es fea O es linda? Es hermosa ¿Y es inteligente O tonta? La más lista De todas ¿Y se lo has dicho A tu sobrina? Dígaselo Te quiero mucho Hija Eres la más bonita Y la más lista Luz Ahora dame tu versión ¿Qué fue lo que pasó Con Lucía? ¿Para dónde se fue? Se fue a casa De su mamá Porque estaba Muy enojada Con mi hermano Chuy Agarró a sus hijos Y no me lo para atrás Me pidió ayuda Con Dalia Yo sé que Dalia Quedó en excelentes manos Eso no hay duda Pero no entiendo Por qué tu cuñada Deja a la niña Y se lleva a los niños ¿Qué fue lo que sucedió Entre tu cuñada Y tu hermano? Él estaba con otra mujer Entonces tu cuñada De cierta forma Tenía razón O sea que tu hermano Le estaba poniendo Los cuernos A Lucía Y en algún momento Tú opinaste En esa situación Le dijiste algo a Lucía O la apoyaste Yo la quise ayudar La quisiste ayudar Muy bien Quiero hablar un momento Con Lucía Lucía Te saludo Estoy aquí con tu hija Y con tu cuñada Dame tu versión ¿Para dónde te fuiste Con los niños? Me fui a casa De mi mamá Porque estaba muy enojada Listo ¿Cuál fue la razón Para dejar a la niña Con Luc? Muy buena decisión Porque quedó muy buenas manos Pero ¿Por qué Lo separaste? No supe qué hacer También tienes toda la razón Lucía ¿Tú no estabas trabajando Nada? No Entonces sí Solo estaba en casa Y con varios niños Bueno Afortunadamente Quedó muy buenas manos Tu hija ¿Pero se le explicaste A la niña? No Alguien la tenía que cuidar Ahí fue la falla Porque la niña Se sintió abandonada La niña se sintió sola ¿Le pides perdón por eso? Perdóname, Dalia ¿Qué más quieres Que tu hija te perdone? Mi incapacidad de hablar Pero yo me pongo Pero yo me pongo En tu papel Lucia Yo me pongo En tu posición Y me imagino Cómo te sentías Me senté muy Enojada Sí Afortunadamente Luz Te apoyó Bueno ¿Y después volviste Por la niña? ¿O volviste A formalizar La relación Con Jesús Otra vez? Ahora estamos Juntas ¿Me repites Lucía Que no te entendí? Estamos Juntas Ah, bueno Volvieron a estar Juntos Muy bien No quiero ser Una mujer Demorciada ¿No quieres Que Lucía? No quiero ser Una mujer Demorciada Pero tampoco Puedes ser Una mujer Infeliz Imagino Que tú Estás joven Si eres Como tu hija Eres bonita Entonces No hay ninguna Razón Para uno También Condenarse A la infelicidad Y en la actualidad Te entiendes Bien con Jesús A veces Nos peleamos Porque sigo Enojada Pues En cierta forma Ese es el ejemplo Que le estás dando A tu hija De que las relaciones De pareja Son así Inestables De peleas De cuernos No sé Cómo cambiar No, ella no Genio y figura Hasta la sepultura A la mona Aunque desea La vista En mona Se queda Lucía Ya tú Termina así Pero tu hija No Porque tu hija Si le falta Más de media Vida Todavía O sea que Yo te iba a pedir Un consejo A ti Pero que vas a A conseguir A tu hija Si tú antes Necesitas consejos Para ti Para ti Ella tiene la oportunidad De cambiar Ella sí Porque está joven Tu hija está joven Bonita Y es profesional Tu hija está joven Tu hija está joven Sí ¿Y se lo has dicho? Últimamente no tanto ¿Ves? ¿Cómo teniendo la oportunidad de halagar a tu hija? ¿Cómo teniendo la oportunidad de subirle bien alto la autoestima a tu hija? ¿Has desperdiciado esas oportunidades? Me es difícil hablar ¿Ah? Me es difícil hablar Pero así como me estás hablando a mí es suficiente No tienes que caramelear lo que vas a decir Ni decir hipocresías tampoco Pero sí decir lo que es real Y hago la pregunta ¿Su hija es bonita o es fea? Mi hija es muy bella ¿Entonces se lo ha dicho? No se lo ha dicho ¿Y es lista o tonta? La más lista de todas ¿Y se lo ha dicho? No se lo ha dicho No tanto ¿Has desperdiciado esas oportunidades? En eso sí te ganó tu cuñada Luz Luz amaba a mi hija Y la ama todavía en el plano espiritual Ella es una mujer con mucha bondad Eso sí es cierto Bueno, aprovechando esta comunicación que le hagas a decir a tu hija Necesitamos subirle esa autoestima bien alta Perdóname, hija No puedo volver el tiempo atrás Pero sabes que te quiero mucho ¿Le quiere enviar cinco abrazos bien poderosos De oso cariñoso De oso tolunés Sí Envíele pues cinco abrazos de oso tolún Bien fuertes Yo también me quisiera enamorar Pero ya es muy tarde para mí Tampoco, Lucía ¿Cuántos años tienes? 59 Ay, te faltan 31 ¿Cómo que tarde? En 31 años Es mucho lo que puedes hacer Puedes dejar que ese corazón vuelva otra vez a palpitar Vea, le interesa un viudo colombiano con tres hijos y tres nietos Bueno, más hijos no Eso es lo que yo tengo Yo sin mis nietos no me quedo Vea Yo de niño acompañaba a mi abuelo a los ranchos a comprar ganado Vacas Y un día llegamos a una finca, a un rancho Y mi abuelo empezó a negociar una vaca Y cuando la estaba subiendo al camión Un ternerito empezó a llorar en el corral Y mi abuelo le preguntó al dueño del rancho Oiga, ahí es el ternerito ¿Es de la vaca? ¿Cómo así? Yo estoy separando la mamá y el ternerito Sí No No le compro la vaca Si no me entrega también la ternerita Y le tuvo que entregar también la ternerita O sea, Lucía Que si usted me quiere recibir a mí Me tiene que recibir con mis tres terneritos Mis tres nietos Y mis tres hijos Mejor dicho Toda una ganadería El tío también tengo un gran ganado Entonces si consigas uno que no tenga ganado ¿Sabe qué? Yo más bien le voy a tirar los perros a su hija Bueno, Lucía, me despido porque voy a continuar con tu hija Gracias Ahora, Dalia Ve profunda A otro momento en el que te sentiste mal Con alguien o contigo Gracias Aplausos 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 ¿Qué encontraste? Estaba en un camión con un chico del cual no recuerdo el nombre y me susurro al oído es que me das asco ¿Es que qué? Es que me das asco Ah, sí y es posible que sí yo tenía en la casa de mi abuelo en realidad no era yo, era el abuelo yo simplemente pensaba que eso era mío porque el abuelo me dijo, eso es suyo tenía un asno y tenía un canario y yo un día le llevé comida al canario al asno y el asno la rechazaba y en un momento el asno hizo y mi abuelo que entendía el idioma del asno me dijo está diciendo que ese alpiste le da asco es que el alpiste no se le puede dar a los asnos el alpiste es para los canarios a los asnos de él es hierba me dice entender le hubieras podido decir claro, hasta que usted no lo pensó pero le hubiera podido decir ah no, tranquilo yo voy a ir a conseguirle allá afuera un poquito de hierbe y se la traigo a buen entendedor pocas palabras bastan él hubiera entendido posiblemente pero no se haya reído la entidad entonces vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal porque lloras no, porque es doloroso me siento como triste recordar esas cosas ¿y qué otra cosa está recordando? cuando bañé cuando era chiquita bañé un petro y se murió y me culparon ¿cuándo era chiquita ¿quién se murió? mis palabras de mis papás yo quería lavar un perrito porque estaba sucio pero era bebé y por accidente lo maté ay, a mí me pasó lo mismo con un gato el gato de mi abuelo el gato estaba sucio estaba miao porque el gato era ronroneando y pasaba por donde el abuelo y pasaba por donde mí y decía miao 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 y yo entendí que el gato estaba diciendo que estaba miao entonces yo me llevé el gato para la poseta y lo lavé bien y no le pasó nada en la lavada el gato se murió fue cuando lo escurrí y ahí mi abuelo me dijo Aurelio no vuelva a escurrir los gatos yo le dije listo abuelo yo no lo vuelvo a escurrir entonces a usted le pasó lo mismo el perrito se le murió cuando lo estaba escurriendo no, cuando lo estaba lavando no lo vuelva a hacer promete no volverlo a hacer si ah bueno yo también prometo no volver a bañar el gato entonces coloca algo bonito donde estaba el perrito puedes colocar el mar mar tiene tres letras m a r y esas tres letras son las iniciales de mejor amar que recordar mar recordar es revivir eventos viejos viejos eso es recordar amar es algo nuevo mar mejor amar que recordar entonces coloca un mar bien bonito y puedes poner una noche oscura llena de estrellas y un arco iris luminoso de colores ¿cómo quedó? mucho más bella una belleza entonces ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal estaba con mi familia con todos mis primos y mis tíos en una alberca en casa de mi tío estábamos jugando y yo empecé a llorar y mis primos empezaron a morlar de mi me puse a llorar y más se rían de mi vea allí había tres opciones tres una dale a la invisible la transparente la que todos ignoran la que nadie tiene en cuenta dos dale a la mala vibra la mala onda todos se lloran de ella todos se lloran y opción tres dale a la mensajera la alegría la apóstol de la felicidad todos se ríen de ella de esas tres opciones ¿cuál consideras que es la mejor? dale a la invisible la transparente la ignorada dale a la que todos se lloran de mí o dale a la que todos se ríen de mí ninguna listo entonces coloquemos ninguna como es ninguna ni la tienen en cuenta ni les fa ni les fo ni les va ni les viene dale a bañándose en la alberca y los otros jugando a su lado y riéndose a su lado ellos mientras dale hasta ahí sale una esquina en la alberca si se ahoga nadie se da cuenta vea pero quiero que me vean pero quiero que me vean la risa es un remedio infalible si la gente riera no habrían guerras si la gente riera usted lo sabe no habrían tristezas entonces que bueno que por unos minutos minutos contribuiste a la alegría de la familia que bueno que tal que todos hubieran llegado donde la abuelita abuelita Dalia nos hizo llorar entonces la abuelita llama a Dalia cuéntenme usted que fue lo que son los primitos porque los puso a llorar en cambio mire que tan distinto es abuelita abuelita Dalia nos hizo reír como no va a ser mucho mejor esta situación el mexicano Mario Moreno hacía reír a los mexicanos y usted sabe que es cierto que sería en México sin Cantiglas que sería en México sin Diego Rivera qué sería en México sin Frida Kahlo qué sería en México sin Dalia sin López Obrador sería un mejor lugar ¿se ves? sería qué? un mejor lugar sin López Obrador a mí no me vaya a hablar mal de López Obrador que yo soy un fan de López Obrador bueno entonces ahora sí ahora que te das cuenta que contribuiste a la alegría de los primos ¿te sientes mejor? abuelita abuelita la primita nos hizo reír bueno mi hijo vaya siga jugando con ella pero ellos me hacen llorar ¿ah? pero ellos me hacen llorar ¿la abuelita te enseñó a llorar? no yo quiero hablar con ella ¿cómo llama la abuela? Ana Anita abuela Anita estoy aquí hablando con su nieta pero antes de hacer la pregunta que le voy a hacer contésteme esta ¿su nieta es fea o es linda? no está muy bonita listo entonces sí estamos de acuerdo entonces sí le hago la otra pregunta la niña me dijo que usted le enseñó a llorar ¿cómo ha sido abuelita? yo no entiendo eso yo no enseñé a llorar le enseñé a luchar mi hija es una y reina ¡ah! no, no eso es distinto abuelita eso es ponerle a funcionar esos genes mayas e incas que inca no, no aztecas mayas y aztecas el rey pacal en Palenque Tuzla Gutiérrez tierra de conejos el cañón del sumidero o ciudad de México pirámides del sol y de la luna no, ahí sí estamos de acuerdo abuelita súbale bien alto la autoestima a su nieta ponga la autoestima de guerrera ya usted verá si azteca o maya o maya como es Tulum yo pienso que es más bien maya abuela el rey pacal nosotros somos de Guadalajara ah, Guadalajara un llano en México y una laguna Guadalajara tortas abogadas la niña de la catedral el mercado San Juan no, no súbale bien alto la autoestima que Guadalajara es muy bonita ya no te hace falta llorar eres más fuerte de lo que crees póngale bien alto la autoestima acuérdese que los de Guadalajara no se rajan llena tus días con alegría y con amistad eso abuela que los llene todos con alegría y amistad dale a orden de la jefe orden de la abuelita llena tu casa de flores y así feliz vas a estar ya llena tu casa de flores llena tu corazón de alegría ya orden de la abuela y donde manda la abuela nos manda la nieta abuela usted me cayó bien usted también gracias hincha fan de López Obrador no sé quién es López Obrador ¿qué dijo abuela? no sé quién es López Obrador usted no lo alcanzó a conocer no uno de los mejores presidentes de México abuela fue capaz de hacer ojo abuela solamente con estas dos obras que a mí me costan que soy testigo una en Ciudad de México hizo el periférico en tres años un año de estudios un año de contratación y un año de construcción el periférico de la Ciudad de México López Obrador les hizo el Tren Maya 1500 kilómetros de vía férrea unos trenes de lujo en tres años y medio ¿qué presidencia de ese lujo? ¿eso cuánto va a costar? no, no abuela eso ya está hecho eso ya costó ya se hizo y ahora se empieza a librar con los viajes y el turismo muchos quieren ir a conocer el Tren Maya el futuro Tren López Obrador cuando él muera le van a empezar a poner su nombre a las obras que él dejó grandes monumentales bueno abuelita ahora vamos a su nieta voy a leer lo que escribí con ella a ver usted que le aconseja hacía lo mismo del pasado repetía el mismo patrón con esos unbambicos malas relaciones de pareja abuela usted que ya pasó por aquí que fue mujer denle una pequeña clase a su nieta de cómo elegir el amor no te tiene que pesar yo elegí mal a tu abuelo una vida de tormento y muchos hijos muy a mi pesar soy libre al hablar soy libre al actuar elige bien cada momento cada mañana al despertar Dalia más claro imposible si quieres más claro lo que dijo la abuelita mezclarle un litro de agua vamos al punto siguiente no me sentía merecedora ni hacía chiquita ante muchas cosas yo hace lo mismo muy a mi pesar o sea que usted fue la maestra abuela sin darse cuenta pues necesitamos que su nieta querida no recibe herencia Dalia estamos aquí en el mismo parangón que estuve yo con el notario y la caneca que me dejó mi familiar ya sabemos de dónde viene esa herencia que tú estabas administrando le dices al notario que la recibes o que no yo no quiero un café de caca listo abuelita que ella no recibe eso que ella va a ser diferente que ella va a ser ella misma vas a sentir orgullosa tú lo vas a lograr muy bien punto siguiente me guiaba como una veleta por lo que los demás decían y opinaban ese también era mi lugar listo eso ya cambia a partir de hoy he tenido sueños y los quiero alcanzar y sé que podré porque yo tengo lo mismo que tiene Elon Musk tengo lo mismo que tuvo Steve Jobs total que si ellos pudieron yo también punto siguiente abuela disque sobrepeso ¿de dónde sacó tu nieta querida tu nieta hermosa eso? yo siempre tuve muchos kilos de más ¿y qué problema hay con los kilos de más? comía y comía y comía ah pero eso era cuando estaba niña ahora ya no yo la estoy viendo muy bien así comía y comía comía y comía y no me daba nada de paz abuelita pero sería que ustedes le decían que no se podía dejar nada en el plato que había unos niños muriéndose de hambre en África a lo mejor ustedes la manipulaban con comida y le decían que si se comía todo lo del plato le daban ese bombón o ese chocolate que ella quería o sea que la premiaban con más comida ella estaba muy flaca tenía que comer más ah bueno nosotros sí estamos bien entonces Dalia no hay gordura no hay sobrepeso la abuela dice que al contrario que ella te aconsejaría unos kilitos más yo no ¿qué dijiste? ahora si repite yo no quiero este cuerpo así como está ¿no quieres qué? yo no quiero este cuerpo así como está ah eso tiene solución ¿qué le quiere cambiar? ¿quiere pechos más grandes o más pequeños? no quiero los kilitos de más pero así como está el cuerpo te gusta no tengo kilos de más bueno entonces usted dígame ¿de qué parte del cuerpo le quito esos kilos? se los quito en las nalgas se los quito en los pechos ¿de dónde los quito? porque hay que quitarlos de alguna parte ¿qué parte observa en el espejo cómo quedaste desnalgada? y yo quiero que vayas a la playa a usted que le guste el mar y a ver con qué va a medio abultar donde estaban las nalgas porque ya no están y camine por la playa a ver cómo la mira la gente no quiero que me vayan en la playa ¿ah? ¿no quieres qué? no quiero que me vayan en la playa ¿no quieres qué? repite otra vez que estoy muy lejos no escuché no quiero que me vayan caminar ah, entonces listo entonces quitemos el caminar pongamos una silla de ruedas entonces una silla de ruedas y desnalgada y que alguien te lleve por la playa a ver cómo te sientes eso no lo quiero manifestar muy bien ahora observar que ya ahora que quité las nalgas ya quedó bien el peso mira tu cuerpo desnudo frente a un gran espejo y dime si te gusta tengo esta panza que no me gusta no la puedo no, si tengo la panza también qué problema hay espero y yo la despanso ahora sí quedó como unas hormigas que hay aquí en Colombia que llaman hormigas aquí la llamamos culonas porque no tienen nada porque no tienen nada de panza pero tienen culo imagínense usted sin culo y sin panza observe en el espejo cómo quedó el culo si me lo puedes dejar entonces vuelve y le pongo el culo pero le quito la panza observe cómo quedó sí mire en ese espejo aquí cuenta una hormiga culona vea yo le voy a preguntar una cosa llevas poco o mucho tiempo con Dalia toda la vida de este cuerpo eso me di cuenta y qué le has causado además de que ella rechace su cuerpo tristeza y repudio ahí mismo me di cuenta y mire usted pudiendo estar en la luz ha estado perdiendo el tiempo con Dalia haciendo que ella rechace su cuerpo llenándola de tristeza pero ruta que usted tampoco puede disfrutar la luz por estar haciendo eso usted quiere que Dalia la perdone o lo perdone porque usted no me ha dicho si en su última vida fue hombre o mujer también fue mujer fuiste mujer puedo saber cómo te llamabas Esperanza Esperanza también hay esperanza para ti de llegar a la luz ¿qué fue lo que te gustó de Dalia? ¿por qué resolviste estar toda una vida con ella? porque es una mujer fuerte y poderosa eso sí es cierto eso no lo pongo a negar es fuerte es bonita y es inteligente pero Esperanza usted también lo es usted también es espíritu en tu última vida material Esperanza ¿cómo te fue con los hombres? ¿alguien me tenía que poner en mi lugar? ¿me repites otra vez Esperanza? ¿alguien me tenía que poner bueno entonces decidiste vengarte decidiste permanecer por aquí en esta oscuridad afectando a Dalia ¿le pides perdón por eso para que sigas hoy tu camino hacia la luz? Esperanza ¿me puedas perdonar? Bea ¿Dalia tiene un corazón que no le cabe en ese pecho? Dalia ¿perdonas Esperanza por todo lo que causó en tu vida? Sí Esperanza ya puedes continuar tu camino hacia la luz que brille siempre para ti la luz perpetua Dalia envuelve Esperanza en una nube de luz y ayúdala a trascender que siga su camino y en el espacio que estaba ocupando Esperanza coloca mucha luz que quede más luminosa que un sol y ahora vuelve a percibir todo tu cuerpo espiritual desde la cabeza hasta los pies y observa si está espiritualmente blanco o todavía hay algo oscuro en él Tengo los pies oscuros Bien vamos a ayudar a esa energía también a trascender Hermano ya te puedes expresar Llevas poco o mucho tiempo con Dalia Mucho tiempo Durante el tiempo que has estado con esta belleza inteligente que le has causado que no pueda caminar muy bien que no pueda avanzar ¿Y tú quieres que ella te perdone para que tú avances hacia la luz? Sí Dalia ¿Lo perdonas? Sí Lo perdono Hermano en la última vida material ¿Cómo te llamaste? Eduardo Eduardo ¿Me lo repites Libardo? Eduardo Eduardo ¿Tu cuerpo murió joven o viejo? Muy viejo Y me supongo que no podías caminar de lo viejo Era un viejo aguaro con mucho malestar Muy bien pero eso ya termina hoy Hoy puedes continuar tu camino hacia la luz y una vez que sueltes ese cuerpo te harás cuenta que tú puedes volar porque tú eres espíritu y puedes viajar por todo el universo Entonces le pides perdón a Dalia y vuelas hacia la luz Sí Entonces Dalia perdónalo y envuelve también el guardo en una nube de luz Ayúdala a trascender Eduardo te perdono Y ahora llena tus pies de luz y siéntelos como un par de plumas livianos como las plumas que tenía el penacho de Moctezuma Y ahora vuelve a percibir espiritualmente todo tu cuerpo energético tu cuerpo espiritual y observa si está todo blanco En mis manos hay una luz azul Listo Hermano ¿Llevas poco o mucho tiempo con Dalia? Poco ¿Por qué escogiste esta belleza? Porque ella tiene la habilidad Porque tiene habilidad Pero usted también Usted es parte de la luz Usted puede continuar ya su camino ¿Qué te retuvo por aquí que no continuaste? Yo también tenía sueños que alcanzar Yo también tenía sueños para alcanzar y lo vas a alcanzar Tú eres espíritu y vas a tener muchas vidas O sea que eso también te motivó a estar con Dalia El alcanzar juntos los sueños Sí Usted la puede ayudar desde la luz a que ella logre sus sueños Y usted pida a Santillera Sí la quiero ayudar ¿Ah? Sí la quiero ayudar Listo Entonces despídase de ella trascienda y desde la luz la ayuda Y ahora Dalia coloca mucha luz en tus manos Y vuelve a percibir todo tu cuerpo espiritual ¿Cómo está? Siento la presencia de Zadkiel Miguel y Chamuel ¿La presencia de quién? Zadkiel Miguel y Chamuel Muy bien Observa qué te quieren decir Porque mi abuelo decía por los frutos se conoce el árbol ¿Qué mensaje te quieren dar? Querida mía te amamos Es momento de dejar de luchar Pon todo en nuestras manos Nosotros te vamos a cuidar Para alejar tus miedos estamos y comenzar a vivir una nueva realidad Bien yo voy a probar eso que te acaban de decir Como tú eres espíritu puedes viajar por el espacio y el tiempo Vamos al futuro Observa en el espejo del tiempo tu vida Y vamos al momento en el que tienes 45 años Observa tu vida ahí en ese espejo y dime cómo va Observa si vives sola o con alguien No vivo con alguien Vivo con alguien Vivo con alguien ¿Y te sientes feliz? Sí Estoy tomando un café Ahora avancemos más en el tiempo Vamos al momento en el que tienes 55 años Ahí mismo noté que te ves feliz ¿Tienes hijos? Tengo uno Tengo un hijo Muy bien Avancemos más en el tiempo 70 años Quiero saber Quiero saber si eres abuelita Sí ¿Cuántos nietos tienes? Dos Muy bien ¿Eres una abuela feliz? Sí Ahora abuela avancemos en el tiempo 80 años Observa observa si todavía conservas algo de aquella belleza que tenías a los 37 Sí Tengo un perro lago y bonito Muy bien Bueno llegó el momento de irte ya de este plano te están esperando en la otra dimensión Observa quiénes te están despidiendo de este lado Mi familia Está tu familia despidiéndote Entonces despídete porque al otro lado también te están esperando Vete en paz que brille siempre para ti la luz perpetua Pasa al otro lado y observa quiénes se alegran con tu llegada quiénes salen a recibirte Mis papás salen mis padres a recibirte Observa si también está la tealuz ¿Por qué estás emocionada? ¿Quién va a salir a recibirte? Mis amigos Están mis amigos Mucha gente que no veía tiempo atrás Ahora que estás recibiendo ese aprecio tan enorme ¿Cómo te sientes? Muy contenta ¿Quieres enviarle ese contento esa alegría a esa jovencita de 37? Porque a ella todavía le falta terminar su misión Entonces envíale mucha alegría allá en el año 2024 a esa jovencita vas a tener una vida muy especial Ahora déjame con la jovencita que quiero hacer una prueba Dalia ahora observa tu cuerpo desnudo frente a un gran espejo Quiero darme cuenta cómo te aparece la que está en el espejo Mírala bien Desnudo Cuerpo desnudo Completo Un gran espejo Mírala por todos los lados Dime cómo te parece Me gusta Me gusta Muy bien Bueno Ya llegó el momento de que continúes esa misión de tu vida El futuro te está esperando Unos nietos te aguardan Pero ya es hora de regresar otra vez a la tierra a continuar tu misión en ese cuerpo Entonces despídete de tu familia ahí en la luz porque tienes que volver otra vez a la tierra Y regresa y toma control de ese cuerpo Y ahora prepárate que ya vamos a regresar de la experiencia Vas a regresar inmensamente feliz poderosamente contenta Voy a contar de una 5 y abrir los ojos muy feliz 1 Te sientes liviana te sientes ligera como una pluma sevillana en primavera 2 Sigue regresando 3 La más contenta la más full happiness por todo el body 4 5 Open the eyes ¡Qué fuerte! Estás viendo diferente ¿Eh? Estás viendo distinto diferente ¡Wow! ¡Qué fuerte la experiencia! ¿No? ¿La recomiendas a otras personas felices como tú? Sí, 100% ¿Permites compartirla? Sí Bueno Entonces voy a suspender la grabación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!